Nuevamente Andrea Legarreta causa polémica con un polémico mensaje. La famosa conductora Andrea Legarreta sorprendió a todos con una publicación en sus historias de Instagram y que al parecer ahí arremete contra la mujer, la cual presuntamente se le ensunó a su esposo Eric Rubin. El mensaje que escribió la conductora fue Querida zorra, él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias. Por lo cual miles de fans se sorprendieron, ya que el contundente mensaje que mandó Andrea Legarreta aún no se sabe para quién era dirigido. Sin embargo, sorprendió ya que la conductora siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen y con sus palabras. Jamás se había visto que Andrea Legarreta escribiera este tipo de mensajes. Recordemos que el matrimonio de Andrea Legarreta y Eric Rubin siempre ha sido uno de los más estables de la farándula, pero también con muchos rumores sobre supuestas infidelidades por parte de él y de ella, pero siempre lo han negado. Aunque sabemos que Andrea Legarreta no es reconocida por estar envuelta en grandes escándalos, Al parecer esta vez Andrea Legarreta está bastante molesta, por lo cual escribió este mensaje porque de ninguna manera lo hubiera hecho. ¡Gracias!